Viernes 23 de septiembre A la explanada 5 estrellas de San Cosme Shalostok de la escala Yeka El conjunto Primavera Leóname mi amor Ya no vuelve a suceder Montes de Durango La pimilla es tonta a las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Wences Romo Me notaría volver a meter a mi boca Las palabras que te dije aquel día Y que me dañaron el alma Los auténticos de la tuba Y no es por eso Que haya dejado de quererte Un solo día Viernes 23 de septiembre Yo que sueño con darte un beso El conjunto Primavera y Montes de Durango En San Cosme, Shalostok Preventa 130, taquilla un poco más Venta de boletos En Shalostok, Abarrotes del Chisco Papelería La Escolar y Presidencia Municipal Y en Apisaco Tienda de Deportes Sweet Sport Viernes 23 El conjunto Primavera y Montes de Durango En San Cosme, Shalostok Porque solo soy de ti Y para ti necesito...